El paciente que inicia con catarata comienza a tener una disminución en la agudeza visual gradual y progresiva. Característicamente son pacientes que pueden comenzar a manifestar el siguiente síntoma, que ven muy bien de día pero que comienzan a ver muy mal de noche. Esto es una sintomatología muy característica en muchos de ellos. Otra sintomatología muy común es la fotosensibilidad. La fotosensibilidad o fotofobia como también se le llega a manejar, es una molestia extrema, excesiva a la luz, debido a una dispersión de luz que se presenta en el cristalino, debido a que este cristalino comienza a opacarse por supuesto. Una catarata se puede diagnosticar en el consultorio médico oftalmológico, consultorio optométrico, mediante un equipo armado que se conoce con el nombre de lámpara de hendidura, la cual genera un haz de luz que penetra al interior del ojo y nos permite realizar secciones ópticas de nuestro globo ocular en zonas muy pequeñas y muy precisas, lo cual nos permite determinar la presencia o no de una opacidad en el cristalino. El diagnóstico de la catarata, una vez que se realiza, nos confiere un diagnóstico preciso. Necesitamos realizar una cirugía. La catarata no se remueve con terapia conservadora más que con una cirugía. Sin embargo, con las técnicas actuales, esta cirugía confiere una rehabilitación muy pronta para todos los pacientes. Una de las medidas que podemos utilizar es tener una dieta rica en antioxidantes y luteína y por supuesto proteger nuestros ojos de la radiación ultravioleta del sol, incluso desde edades pediátricas, porque es sabido que desde niños el efecto de la radiación ultravioleta es un efecto acumulativo. Un niño que se expone a grandes cantidades de radiación ultravioleta durante la infancia, incluso hasta los 18 años, es un niño que en el futuro muy seguramente será un buen candidato a presentar cataratas. Por esa razón es muy importante que incluso los niños, por ejemplo, cuando vamos a un centro de playa, casi nunca vemos esto, tengan siempre lentes con tecnología fotosensible del tipo Transition para proteger sus ojos. ¡Suscríbete al canal!